¡Hola! ¡Buenos días! Ya sea mediante fotos, videos, audios, así que bueno, en una primera instancia, el día de hoy les propuse una actividad a partir de la canción The Legs on the Trees, en el cual trabajaremos con las Four Seasons, las cuatro estaciones del año, que como ya pudieron escuchar son Autumn, Winter, Spring and Summer. ¿Y cómo va cambiando? ¿Cómo cambian las hojas? ¿Cómo cambian los árboles en cada estación? Para esta actividad necesitaremos que ustedes hagan dibujos, o lo pueden imprimir como hice yo, y si no dibujar, de los árboles y para colorearlos van a necesitar estos colores. Green, Brown, Red and Yellow. ¿Sí? Bueno, van a escuchar la canción, van a mirar el video, y luego van a completar la siguiente actividad, que consiste en pintar las hojas de los árboles del color correspondiente. Bueno, ustedes acá abajo tienen las oraciones que, por ejemplo, la de Autumn dice, the leaves, las hojas, leaves son hojas, recuerden, dice, the leaves are yellow, red and brown. Yellow, red and brown. Entonces, ¿de qué color voy a pintar las hojas en otoño? Bueno, yellow, red and brown. Brown, ¿sí? Y así con cada estación del año. Ustedes esta imagen la tienen en el plan de clase. Por eso les digo que la pueden dibujar, o la pueden imprimir y luego colorear. Y bueno, en nuestro próximo encuentro de Zoom, charlaremos y discutiremos por qué o cómo ocurre este cambio en cada estación del año. Mientras tanto, los invito y las invito a que vayan pensándolo, ¿sí? Así que bueno, yo ahora voy a pintar mis árboles, mis hojas, y cuando termine les muestro, ¿ok? Bueno, acá estoy otra vez, ya terminé. Les quiero mostrar el resultado final de mi trabajo. Pinté las hojas de sus colores correspondientes dependiendo de la estación y lo que nos decía la oración. Por ejemplo, en autumn, dice que the leaves are yellow, red and brown. In winter, the leaves are brown. Y ya no hay ninguna hoja en el árbol, se cayeron todas durante el otoño. In the spring, the leaves are green, green. And in summer, the leaves, que sería toda la copa del árbol. The leaves are green and the flowers are yellow. Bueno, así quedó el mío. Ya estoy muy ansiosa por encontrarme con sus dibujos. Si quieren subir una foto de cómo les quedó el resultado final, como hice yo, o algún video mostrándome el resultado final de sus dibujos y cómo pintaron las hojas, también lo pueden hacer. Esa lección de ustedes. Así que bueno, esta será nuestra primera propuesta de Padre. Espero que les guste. Y nos encontramos en nuestro próximo tour. Bye, children. Goodbye. Chau, chau.